¿Tardas más de 30 minutos en ir y volver de trabajo, universidad o instituto? ¿Estás harto de pasar minutos y minutos sin hacer nada mientras estás esperando el bus, el tren o el avión? ¿Sientes que en tus trayectos estás perdiendo tu tiempo precioso que podías hacer otras cosas? Si tu respuesta a todas estas preguntas es sí, tranquilo, te ayudamos a remediarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!